yo me quiero llevar una carla anda buscando una corona saludito a todos los suscriptores a los fans de carlita los quiero muchísimo sigan las páginas del picadito ahí sabroso ahí ya saben que es el menegui la gente dice de todo de todo dice la gente pero como yo yo me siento bien así como soy yo soy sabrosa y siempre lo voy a seguir siempre voy a seguir siendo la carlita lo bueno de carla que aunque este día lo que se pasó de peso siempre siempre se mueve a mí no me importan los comentarios que digan la gente yo no vivo de la gente a mí me encanta que la gente me critiquen porque así digo yo voy a ser mejor no pero aquí estamos carlita aquí está si hay razones como de peso contundentes y claras porque carla no va al parque de libertad no es que a mí no me gusta eso yo para eso soy algo poca para que me han criticado pero aquí estamos y aquí vamos a seguir gozando disfrutando y todo ahí vamos ahí vamos ahí vamos sigan 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 gracias carlita le deseamos lo mejor desde picadito para todo lo que haga en su vida personal laboral en todo su desempeño que siga con esa alegría inyectando donde usted pasa una alegría muy simpática muy agradable sí saluditos a todos los de picadito y besitos de parte de carlita los quiero a todos es que para cada rato me preguntan por qué no decís carla dónde está por qué no preguntar y decís dónde está carla yo les digo tiene una vida personal que no me puedo meter sí tenemos la vida nosotros pero nosotros siempre venimos aquí bueno yo paso más acá y en el otro parque el parque libertad si no voy porque ya tengo bastante en oído pero yo aquí ando y aquí vamos a estar siempre exacto aquí estamos en la plaza gerardo barrio para que nos ubiquemos aquí viene carla al rato voy a venir a la biblioteca a leer un libro está bueno carlita besos besos a todos chau chau cuídese